Coming in the sun, shine up like for everyone Coming in the sun, shine up like for everyone Yo, si, desde la luz con el viento a favor ya vuelve el autor Del verso no soy un profesional soy progenitor Voy navegando en el mar de mi pecho rumbo a vavor La isla del tesoro es simple pa' este conquistador Es la sonrisa de mi madre Carmen y mi padre Antonio Diamantes que no pueden robarme mi patrimonio Y mis hermanos Edu Galvez, Cano, Chusa, Bel, Rafa Cambiarnos por el cielo para mi sería una estafa, es mi brisa Voy cambio de divisas que pueda comprarla Mi paz es firme y tu visa es muy fácil doblarla Ponte a la fila y revisa la higiene de tu alma Yo estoy con Sheila cargando sonrisas en mi arma Ando viviendo y aprendiendo las cosas del tiempo Voy corrigiendo y escribiendo estrofas sonriendo Es la fortuna que tengo así que mantén mi luz Perdí mi tren pero cogí el autobús y vuelvo a la virtud El verbo dando las gracias por la buena salud de mis nervios y sin hemorragias Sé cuál es el secreto de este truco de magia Es conversar con tus defectos con mera diplomacia Y sonrío porque puedo mojarme pisando un charco Y convertir en presente la foto antigua de ese marco Tío, cuando no puedo más si me estoy ahogando Pienso, la sonrisa tiene forma de barco y estoy a salvo Cuando hay tormenta, todo es posible Vive por ti Busca tu luz Abre la puerta Algo te espera En la oscuridad Vivo por ti Ninguna frase, poeta, generación Cojo palabras sin más y las llamo canción Palabras suenan, ilusionan, serán, serán mariposas O qué es lo que me queda Están locos, deja que se rían, que se burlen Llego a casa, me abrazas y encaja el puzzle Quiero discutir, quiero hacer las paces Hazme sonreír solo como tú lo haces Tengo más fe en esto que en un supuesto Dios Supe que eras tú, tú sabías demasiado Me da igual lo que tengas, el futuro, el pasado Veo mi presente, lo tengo claro Tarareo bajo el sol, ahora veo lo que son Quieren que venda mi alma, quieren que pierda la calma Pero la calma no avisa y mi barco zarpa Siento que nada me hace falta Yo no piso, la arena te pisa En viajo en contra de la brisa Sirenas como Lorena que me salva la sonrisa Quiero romper como las olas Cubrir de espuma tus horas Y tú sonarás incluso cuando no esté Porque dibujo paisajes con frases Porque soy quien quiero ser Solo con eso me conformo La sonrisa tiene forma de barco Y estoy a bordo Cuando hay tormenta, todo es posible Vive por ti Busca tu luz Abre la puerta Algo te espera En la oscuridad Y en la oscuridad Vive por ti Y en la oscuridad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.